Ya está todo dispuesto desde el Magisterio en Barranca Bermeca para realizar las actividades programadas para el paro convocado a nivel nacional, que tiene como objetivo principal protestar por lo que califican como una deficiente prestación en el servicio de salud, tanto para ellos como para sus familias. Hicimos un llamado a las organizaciones sociales de derechos humanos, a las organizaciones de mujeres, a los ambientalistas, para que junto con el Magisterio, como se había decidido a nivel nacional con el encuentro de movimientos sociales, saliéramos a este paro nacional de 24 horas, cuyo objetivo es en contra del Plan Nacional de Desarrollo, en contra de las políticas hoy laborales que están implementándose y que se está desconociendo todo lo que habíamos avanzado, y en contra de los asesinatos de los líderes sindicales, en contra del régimen de salud que hoy está siendo cada vez más desfavorable para los maestros. Respaldando el pliego de peticiones que ha sido expuesto al Gobierno Nacional e insistiendo en exigencias por una mejor prestación del servicio de salud, los profesores en Barranca Bermeca se unen al paro de 24 horas. Con el mismo esperamos seguir con la propuesta que veníamos desde la Central Unitaria de Trabajadores, en hacer que los trabajadores participemos de los cambios y las transformaciones que necesita este país. Por ejemplo, en el Sistema General de Participación, seguiremos insistiendo que hay que hacer un cambio en la Constitución colombiana para que se le aumente lo que es educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Insistiremos en los contratos de trabajo que sean decentes y no que se pierdan los derechos laborales. Las clases se retomarán normalmente el viernes 15 de febrero en los horarios habituales y esperan que este paro sea un llamado al Gobierno para establecer sus acuerdos y así lograr los beneficios exigidos.